El Partido del Movimiento de Regeneración Nacional comenzará a realizar una consulta popular en San Luis Río, Colorado, del 1 al 15 de septiembre, en la cual buscan recabar al menos 2.000 firmas de sanluicinos para enjuiciar a los expresidentes de México. Así lo dio a conocer el representante de Morena en esta frontera, Arturo Avendaño Barbuzón, quien dijo que como meta principal buscan recolectar al menos el 2% del padrón electoral de San Luis Río, Colorado, el cual equivale a más de 3.000 firmas. Hay tres formas de hacer el trámite para solicitar la consulta para que se juicie a los presidentes. Ya tú ya sabes cómo es esta información general. La primera es con 2 millones de firmas, 1.200.000, ¿no? De firmas del padrón, que representan el 2% del padrón. La segunda es el 30% de los diputados del Congreso. Y la tercera es una petición del presidente. En este sentido, el morenista dijo que hay una fecha pactada dentro del año electoral para solicitar dicha consulta, la cual abarca del 1 al 15 de septiembre. Sin embargo, señala que si en ese periodo no se logran reunir las firmas programadas, la tercera parte de la bancada de diputados de Morena estará lista para realizar esta solicitud de manera formal ante el Senado de la República. El asunto es que el pueblo hable. Necesitamos un respaldo social y no de 2 millones de firmas, de 10 millones de firmas. Nuestro coordinador nacional, que es el diputado Fernández Noroña, nos pide que no hagamos una consulta de 15 días, nos pide que hagamos una consulta de 6 meses, en donde debemos, para conseguir ese respaldo social, donde debemos la voz al pueblo. Por ello, invitó a toda la población salvicina a participar en los módulos de consulta que se estarán instalando en varios espacios públicos del municipio, como en el Parque Benito Juárez y la Plaza Herradura, entre otros, a partir de este martes 1 de septiembre, a fin de lograr que se enjuicie a los expresidentes de México que hayan caído en actos de corrupción. Cristian Arellano, Meganoticias.